Bueno, y hablando justamente del conflicto entre Rusia y Ucrania, tenemos que hablar de una denuncia que ha hecho Ucrania respecto al uso de gases lacrimógenos por parte de Rusia en la trinchera. Sí, no es la primera vez que Ucrania denuncia ante el mundo comportamientos rusos que no están amparados bajo la ley internacional, bajo el derecho internacional. En esta oportunidad acusó a Rusia, acusó a Vladimir Putin, su presidente, de utilizar sustancias químicas tóxicas en 200 ataques en el campo de batalla, solamente durante el mes de enero, lo que representa un fuerte aumento respecto a los casos que registra desde la invasión, es decir, hace más de dos años. Claro, exactamente. Rusia ha negado, de hecho, estas acusaciones de uso de armas químicas en Ucrania y ha acusado, de hecho, a las fuerzas ucranianas de utilizarlas, algo que Kiev, tenemos que decir, también niega. Ucrania ya había acusado a Moscú de emplear cloropricina, es un gas venenoso que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. En la última declaración, el Estado Mayor ucraniano destacó este gas lacrimógeno que, según dijo Rusia, había utilizado en varias granadas. El gas CS, ampliamente utilizado por las fuerzas policiales, está prohibido en el campo de batalla por la Convención Internacional sobre Armas Químicas, que establece en su artículo primero lo siguiente, cada estado parte se compromete a no utilizar agentes antidisturbios como método de guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!